Saludos amigos del canal de la suerte y también a través de MasterBest365.com Hoy una jornada de fútbol espectacular y usted puede hacer sus apuestas, conseguir bonos especiales y demás en MasterBest365.com, cada día más cerca de ti, también en la jornada del Pensilvania Derby entre otros grandes e interesantes, atractivos, espectáculos hípicos y deportivos en MasterBest365.com Bien, vamos con la información para el hipólogo de Pal Reyes, hoy con jornada de lujo con el Pensilvania Derby las carreras comienzan ahorita temprano a las 12 y 5, retirados en la primera el 1 y el 3 jugaremos All A's on You, número 2 con Ira Ortiz, el 2 y el número 12 Dillinger, número 12 con Franklin Pennington abriendo el programa, aquí fue retirado también el número 15 En la segunda competencia, retirado el número 6, World Medal Anna, jugaremos como primera marca Bruno Barber Gear, la número 12 y la número 1 por una cabeza que llega a Frederick Prank, que está llegando al tercer y está 8-1 en las apuestas En la tercera carrera de Park Racing, retirados el 4 y el 5, vamos a jugar Exil Ray, número 10 con características de fija En la cuarta competencia, retirado el número 4, jugaremos a la número 9 Marlon Grace, número 9 y Flor de Sombra, la número 5 con Michael Sánchez En la quinta, vamos a jugar a Golden Knack, número 6 con Michael Sánchez, que nos gusta para ganar, está invicto este potro de 2 años y enemigo Caxin Chilow, número 2 que tiene buenas actuaciones, 8-1 en las apuestas En la sexta, retirado el número 1, Chukwagon vamos a jugar al Needle on the Band la número 8, está llegada con John Velasque, nos gusta para ganar con características de fija En la séptima, retirado el número 3, Nick Papa Giorgio vamos a jugar a Mike Control, con John Velasque, Top Pressure este número 2 y enemigo, Top Books, número 5 con Ira Ortiz, también de la cuarta de Top Pressure 2 y 5 en la séptima, en esta jornada de lujo en el hipórumo de Parraise, el Greenwood Card Stays con 200.000 dólares a repartir, 2.400 metros nos gusta Fearless, el número 8 con características de fija este pupilo de Top Pressure, que tiene 3 victorias en segundo, su 4 última salida con Luis Sáez, el 8 fijo a la altura de la octava en la novena, no corren el 2 y el 4 vamos a jugar a Smoke Pea el número 11 con Franklin Pennington que está pagando 6 a 1 y Uncle Ernie, el número 5 con Joel Rosario que nos gusta también, el 11 y el 5 aquí fueron retirados el 14 y el 15 disculpen, el Callum Buster Stays con 300.000 dólares, 1.200 metros es la décima, en arena vamos a jugar aquí a Ronnie Zonfagon el número 9 con Luis A.G. como enemigo a Revolution, el número 2 con Frederick Pratt el 9 y el 2, donde no corre el número 7 en la décima competencia en la undécima para Potrán que es de 2 años es el Cotillon Stays con un millón de dólares a repartir para yeguas de 3 años vamos a quedarnos con Secret Hour por supuesto, la de D, Wayne, Lucas ya sin la presidencia de Enes parece ser una línea pero sin embargo aquí hay una yegua que el presidente de Arthur Pritchett les está ganando todas de 5-4-4 con victorias consecutivas que es Green Oaks la número 1 que yo creo que puede estar ahí en la pelea el 6 y el 1 en la undécima viene el Pennsylvania Derby la prueba más importante de la tarde donde todo el mundo se inclina por Taiba otro por Cyber Night yo voy a jugar con características de fija al caballo Saino al caballo del zorro como decimos nosotros a Sandón caballo que no ha tenido mucha suerte ha perdido 2 increíbles con Epicenter ahora sin Epicenter yo creo que va a ser muy difícil que se lo gane es un atraco el 1 Sandón 5-1 en las apuestas consigan con Sandón el caballo del zorro el número 1 por lo negrito así como tornado Sandón el 1 fijo luego en la decima tercera que es el A-Fower Sword Handicam con 200 mil dólares a repartir estaremos con Stone Gay el número 2 con Yerua el número 2 y como enemigo Just Me Cheer el número 7 el número 7 de Tordillo con Franklin Bennington el 2 y el 7 en la última en busca del pollito en brasa para la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!